¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo video de Cine3CinGranCross. Este video va a ser muy cortito. Tenemos el que hemos recibido un nuevo cofre. Aquí el layout. Ya lo reclamé. Y pues este video es más que nada, aparte de dejar el código de este cofre, es dejar todos los códigos de todos los cofres que hemos recibido hasta el momento. El código de este cofre es este de acá. Este de aquí. 7DS. Titan. Y pues en este cofre nos dieron un millón de oro. No se van a quedar pobres. Netmarvel. Ok, aquí les dejo en pantalla los códigos anteriores que hemos tenido hasta ahora. Así que todo lo que me habían preguntado, los códigos de los cofres, pues ahí está. Y abajo en la descripción también se los dejo descritos. Así que eso sería muchachos. Pues espero que les haya gustado el video, corto, sencillo. No olviden dejar su like y suscribirse. Bye. ¡Suscríbete! 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 No olvidenles para el video. Tranquilar al video. ¡Suscríbete! No olviden de seguirаци things Ir toxic. ¡Gracias por debajo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!